Yo emprendo a los 60 años una aventura nueva... ...porque con esa edad me encuentro en posesión... ...de unos conocimientos bastante exclusivos... ...en los que sería un desperdicio... ...que esos conocimientos se fueran conmigo a la tumba. Yo empecé a cultivar pistachos en 1981... ...el riesgo era clarísimo de apostar al caballo perdedor... ...y jugarnos tiempo, dinero, esfuerzo... ...y a algo que nadie garantizaba a su final... ...y al día de hoy creo que... ...el cultivo del pistacho está totalmente experimentado... ...es un cultivo de un enorme futuro... ...España podría ser el proveedor de pistachos de Europa... ...porque tiene clima para ello... ...solo se envasa en producción propia... ...y sólo el 12% de nuestra producción... ...da los baremos de calidad exigidos... ...para poder estar en nuestra marca en el mercado... ...la salida natural de nuestros pistachos... ...son tiendas gourmet... ...de momento en capitales de provincia... ...contactamos a través de embajadas... ...con sectores o con establecimientos... ...que puedan estar interesados en el producto... ...en distintos países europeos... ...también a través de intermediarios... ...tenemos lanzados contactos en China... ...en India, en Arabia Saudí... ...y en algún otro país del Golfo Pérsico... ...yo estoy corriendo con el testigo en la mano... ...pero preparado para entregarlo... ...a quien luego sea capaz de correr a ese ritmo... ...y al ritmo que su juventud sea capaz de imprimirle, claro.